Iniciamos la sexta semana con una tarjeta aprovechando las festividades de navidad la tarjeta creada por Scratch entonces vamos a compartirla vamos a ver nuestra tarjeta esperando que se cargue y este es el resultado final de la tarjeta ustedes la pueden ir variando modificando para que sea de acuerdo a su agrado y vamos también a aprender a compartir con el resto de usuarios de Scratch que se encuentran bajo la plataforma de Scratch entonces aquí tenemos nuestro ejemplo de la tarjeta que he creado igual ya depende de su imaginación como irla creando nuevas tarjetas les invito a que la vean y vamos a irnos al inicio de Scratch en Scratch tenemos AutoCode Interactive Holiday Cards aquí como verán tenemos un montón de ejemplos de tarjetas que han sido realizadas por varios usuarios vamos a añadir nuestro proyecto vamos a añadir nuestro proyecto voy a revisar mis proyectos compartidos no está apareciendo el proyecto de la tarjeta voy a regresar a mis cosas y está compartido y está compartido en este momento está compartido no estaba compartido listo entonces vamos a regresar a Scratch vamos a ir a estudios destacados una página inicial seleccionamos nuestro estudio y añadir proyectos listo aquí está nuestra tarjeta de navidad la ponemos a añadir y ya formamos parte de las tarjetas feliz navidad listo con esto podemos salir y hemos compartido ya nuestro trabajo pero que se diviertan en esta nueva semana de Scratch para ver yo voy a ver pero vamos a ver vamos a ver en esta nueva semana y vamos a ver con esto no vamos a ver y vamos a ver con esto porque vamos a ver vamos a ver la parte y vamos a ver y vamos a ver